Arde, lacteado por la luna, rumores de milongas que es todo mi noventura Hay un huella que resonda a ver, la lorta no he visto nunca Mientras que en una bebé la pinta como una flora Es pera poqueta, bajo la quieta luz de un farol, dice el coro Che Barrio, barrio, que eres el alma inquieta y un muro se sienta Pero más, señor, barrio, que todo el río no manejo me da un minuto Y el barrio, che, viejo, barrio Perdónase a mi parte, se le pianta un lacrimón De que hay un rogamento en pedra, en su pisa palomar Que te da mi corazón, señor, pura De papas y panchones que revolucas y el teléfono de todas las amigas Mientras que en tu muro con mi acero Yo, 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 yo grabe el nombre de el cielo Fíjate, rosa la herida Besta, la herida, la herida, la herida, la herida, la herida La brava le dio su lobo, ¿cómo dice el faro? Barrio, barrio, el señor se cargó en clienta del polvo y el sol en diventa. Pena, fuego, en todo el barrio, malo con melodía real. Viejo barrio, ¿qué se va? Viejo barrio, perdona si hay un parque, se pierda una limón. Tierra, rota, venta, venta, eso es otro lado que me da mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Xi. Gracias, Xi.